Alabado seas, Señor Uno y Trino, comunidad preciosa de amor infinito, enséñenos a contemplarte en la belleza del universo, donde todo nos habla de ti. Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos con todo lo que existe. Paulo VI decía, es importante y es admirable el desarrollo industrial, tecnológico, pero no nos debemos olvidar de que aunado a ello, tiene que haber un desarrollo de la manera en la cual nos conducimos, manejando los recursos naturales. Bienvenidos todos. Este evento se está tratando sobre todo de hablar de gestión integral de riesgos, de estar preparado antes de los desastres. Tratamos de hacer este evento con los grupos que tenemos parroquiales e invitando además gente pues para que se acerque un poco a lo que es la cultura de la prevención, con la finalidad de que veamos que protección civil no nada más es la cuestión reactiva, es reaccionar cuando ya pasó el sismo o cuando ya nos inundamos, sino que podemos hacer antes de, y eso es lo importante. Todavía hay cierta idea, digamos, en el imaginario de adjudicarle a la divinidad las responsabilidades, es una cosa que hay que ir analizando y reflexionando. Siempre la incógnita es qué pasa con los jóvenes, incluso en la universidad, no siempre en la UNAM podemos decir que los jóvenes participan mucho, están en el aula y después se olvidan de muchas cosas. Entonces, pensando en ese contraste, adultos mayores versus jóvenes primero, los jóvenes es más difícil de integrarlos porque tienen como que los intereses más en otra forma de pensar la vida diaria. ¿Qué incluye ese paseo? Incluye, como les decía, la comida, la cabaña, el ir a ver en la noche de la noche de la noche. ¡Está temblando! ¡Está temblando! ¡Ay, no es cierto! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah, pero cómo es! Es importante que desde un principio iniciemos desde el hogar porque nos da la amplitud para conocer cuáles son los riesgos que tenemos. Estamos muy acostumbrados al confort, ¿verdad? Al que llegamos a casa y decimos, ya estoy en mi zona de confort, no pasa nada, pero en realidad es donde suceden más cosas, ¿verdad? Es donde suceden más accidentes. Entonces, ¿por qué empezar desde casa? Porque desde ahí empezamos a trabajar con los riesgos que tenemos y a partir de eso ya podemos sacarlo a la comunidad. Toda la población, lejos de ir a un albergue gubernamental, se va a dirigir a la parroquia. Se van a dirigir a la parroquia porque ahí se sienten a salvo, porque ahí está su fe, porque saben que el sacerdote va a hacer algo. Entonces, ellos deben de estar muy preparados en este sentido. Pues que el Señor nos siga fortaleciendo en esta búsqueda y que podamos juntos seguir haciéndonos responsables de lo que nos toca. Pues muchas gracias y muchas felicidades. Gracias. 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 Gracias.